Las reacciones químicas son procesos mediante los cuales los átomos rompen sus enlaces y forman otros nuevos, cambiando la naturaleza de las sustancias que intervienen. De esta forma, unas sustancias iniciales llamadas reactivos van desapareciendo poco a poco y se van a formar otros llamados productos. Dentro de las reacciones químicas hay de muchos tipos, hoy en concreto vamos a hablar de las reacciones endotérmicas. Vamos a explicar el vídeo desde cero, va a ser un vídeo muy sencillo, pero muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa, toma nota que comenzamos. La termoquímica estudia los cambios de calor en las reacciones químicas y vamos a poder diferenciar, por un lado, reacciones endotérmicas cuando el incremento de entalpía es mayor que cero, eso lo vamos a explicar al final a qué se refiere, y reacción exotérmica cuando el incremento de entalpía es menor que cero. Pero hoy en concreto vamos a hablar de esos dos tipos que se refieren al calor que se aporta o que desprende la reacción, pues hoy vamos a hablar de uno de esos tipos, de las reacciones endotérmicas. Estas reacciones que tienen de especial, bueno, pues que vamos a ver que en una reacción química, importante, unas sustancias iniciales van a reaccionar, para que la reacción se produzca, pues tiene que haber una ruptura de los enlaces, los átomos se reordenan, chocan, se reordenan de otra manera, hay una serie de choques efectivos y se obtienen unos productos, de manera que tendremos reactivos y productos. Cuando, para que se produzca la reacción, hay que aportar calor, entonces hablamos de reacciones endotérmicas, es decir, que necesitan un aporte de calor para producirse. Muy importante siempre, en las reacciones químicas, que tienen que estar ajustadas. ¿Qué es ajustar una reacción? Siempre debemos tener los átomos en los reactivos y en los productos tienen que ser los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos el óxido de mercurio, que está en estado sólido, y tenemos aquí dos moléculas de óxido de mercurio, a la que aportamos calor este triangulito, significa calor, aportando calor, por tanto estamos hablando de una reacción endotérmica, y se obtienen dos de mercurio, dos átomos de mercurio, más la molécula diatómica de oxígeno en estado gaseoso. Es decir, los átomos en reactivos y en productos van a ser los mismos para cada alimento. Cuando la reacción absorbe energía o calor, la temperatura normalmente va a disminuir, es decir, que si estamos aquí tomando la temperatura de una reacción química y estamos con una temperatura que está ahí, si aportamos calor y ese calor se emplea en la ruptura de enlaces, pues la reacción se va a enfriar, es decir, va a bajar la temperatura. ¿Qué va a ocurrir entonces? Pues que ese aporte de calor va a ser necesario para la ruptura de enlaces. Esa energía, vemos que estamos aportando calor para que esos elementos reaccionen, se formen otros enlaces nuevos, y con ese aporte de calor unos reactivos van a formar los productos. Por tanto, la energía aportada va a ser mayor que la desprendida, por eso la reacción se va a enfriar, es decir, ese aporte de calor lo va a absorber y ese calor se va a ampliar en la ruptura de enlaces. En las reacciones químicas, el aporte de calor, aquí os he representado yo, que aquí los reactivos más calor dan los productos, pero puede venir representado de esta manera y también puede venir representado como una reacción química de este tipo, en el que venga, por ejemplo, esto que es dos moléculas de clorato de potasio más 89,4 kilojulios, para dar dos de cloruro de potasio más tres moléculas de oxígeno. Entonces, en este caso, la energía de las moléculas de los productos va a ser mayor que la de los reactivos, porque nosotros aquí teníamos unos reactivos y les hemos aportado un calor. Ese calor lo van a tener luego ya los productos, por eso la temperatura ha bajado la reacción, porque todo el calor la ha absorbido esa reacción para poder llevarse a cabo. El incremento de entalpía, como yo os hablé al principio, es una magnitud que mide el flujo de energía en los procesos termoquímicos que ocurre en la presión constante. Por eso es muy importante tener en cuenta que cuando el incremento de entalpía, que además mide el intercambio de energía entre el sistema y su entorno, cuando veamos que ese incremento de entalpía, luego en los ejercicios o en los problemas, si vemos que es mayor que cero, estamos hablando que la reacción es endotérmica, porque el proceso ha necesitado un aporte de energía, es decir, la energía aportada será mayor que la desprendida. Recordad siempre que los productos van a tener siempre más energía que los reactivos, porque aquí hemos aportado un calor y ese calor luego lo van a tener los productos. Si en una reacción química el balance total de energía, la energía aportada, es mayor que la desprendida, estamos hablando de reacciones endotérmicas, es decir, que absorben calor. Bueno, terminamos ahora con un resumen final donde os voy a escribir algunos ejemplos de reacciones endotérmicas. Reacciones químicas Cambios físicos y cambios químicos A diario observamos transformaciones que se dan en la naturaleza a nuestro alrededor. Cambios físicos y cambios químicos Los cambios químicos son también llamadas reacciones químicas. En ellos tiene lugar una transformación en la estructura de las sustancias que intervienen. Al cambiar la estructura interna se obtienen sustancias diferentes. Son cambios más profundos que los cambios físicos y no son cambios reversibles. Algunos ejemplos de cambios químicos son la combustión, la oxidación y putrefacción, las explosiones y los fuegos artificiales. En las reacciones químicas podemos diferenciar reactivos y productos. Así, el nitrógeno e hidrógeno como reactivos nos daría amoníaco, que sería el producto de esa reacción. Esta sería la reacción de formación del amoníaco. Tendríamos reactivos y productos y la suma de las masas de los reactivos sería igual a la suma de las masas de los productos. Hoy hemos estudiado las reacciones endotérmicas en la que dos elementos, por ejemplo A y B, se les aporta calor y nos darían otros dos elementos C y D. Estas reacciones absorben energía y la energía de las moléculas de los productos es mayor que la de los reactivos. De esta manera, la energía aportada sería mayor que la desprendida. Veamos algunos ejemplos de reacciones endotérmicas. Por ejemplo, la electrolisis del agua. Esta sería la reacción química. Para separar el hidrógeno y el oxígeno del agua, hay que añadir energía eléctrica. Así, los dos átomos del agua responden a la corriente eléctrica y se rompe su enlace químico que consume energía. Otro ejemplo sería la producción de ozono en la atmósfera, en la que tres moléculas de oxígeno en estado gaseoso más energía en forma de luz ultravioleta darían dos moléculas de ozono en estado gaseoso. La radiación ultravioleta procedente del sol rompe las moléculas de oxígeno en dos átomos. Al chocar un átomo contra otra molécula de oxígeno se forma el ozono. Este proceso se llama fotónisis. El tercer ejemplo sería la obtención del sulfuro de hierro 2 en el laboratorio. Esta sería la reacción hierro más azufre más energía para dar sulfuro de hierro. Este compuesto, el sulfuro de hierro 2, se obtiene en el laboratorio haciendo reaccionar hierro y azufre, suministrando calor con un mechero o en las calderas en la industria. Cuarto ejemplo, la fotosíntesis en las plantas. Seis moléculas de dióxido de carbono reaccionan con otras seis de agua con un aporte de energía para dar glucosa y seis moléculas de oxígeno. Es un proceso biológico donde la energía solar se usa para transformar el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno que se libera a la atmósfera. La energía de la luz se transforma así en energía química. El quinto ejemplo sería la descomposición del carbonato de calcio, al que aportando la energía nos daría óxido de calcio y dióxido de carbono. Este proceso conocido como calcinación es térmico y necesita un aporte de calor, obteniéndose como productos de la reacción óxido de calcio o calviva y dióxido de carbono. Hasta aquí llegó este vídeo. Si te gustó, pues por ahí debajo me puedes dejar like, comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.